¡Suscríbete! Y déjate, me está yendo bien mal el pinche Frapple, a ver si se acomoda ahorita Ahora, ok, bueno Este, mi pedo es meterme aquí Estamos en Electro, estamos a las afueras de Electro Y en corto nomás para, no sé, amortiguar Amortiguar esta MP5 que agarré ahorita al final del otro Acabando el otro, la agarré, la que encontró vela, la agarré Este, aquí amortiguarla, asegurar que vaya a matar Aquí debe haber un otro zombie por aquí, por esta Espérame, güey, yo no voy atrás de ti, eh Granajita, no hay pedo, güey, yo estoy en la granaja Uy, no hay ningún zombie, qué pedo, ahí hay Es que a lo mejor voy a calar el Bandicam, güey, porque el Frapple me la lleva a vincular Venga, güey, lo único de la MP5 es que no tiene una mira tan hermosa como la de la M16 Y no, menos tiro de lejos Déjame que se me venga y me lo meto adentro de la... Entonces te fuiste para adentro de la casita Sí, de la de... 20 pinches zombies chingas Siempre que no quieres que se vengan, se vienen Y cuando quieres que se vengan, no se ven, no se vienen Qué pedo, juego Oye, yo lo voy a grabar, güey, me está yendo muy mal con ese pedo de la grabada Órale, pues bueno, yo sí Yo aquí, me está corriendo bien esto de ahorita Y aquí estamos listos para llegar a más zombies Este, le vamos a dar 20 minutos No a un número de zombies que llegue Este, voy a esperarme a que llegue a tantos minutos grabados y le pararé Pero pues dependiendo cuántos zombies mate también Ya mate a uno Ok, estás en la granja, ¿verdad? Sí Verga, yo no oí en la granja Ah, ya la vi Estás afuera de la granja, ¿verdad? Sí, estoy afuerita, güey Voy a matar a unos zombies ¿Qué tiene este zombie? Ay, güey, esto agua Aquí traigo agua Es todo Ahí viene otro zombie Y no lo sé, es todo Vamos a matar en granjas hoy Nada, no se crean Ahorita me meto al pueblo Y me tumbo otros en el pueblo Vamos a tirarle a este güey ¿Qué está detrás de ti, eh? ¿Tú? Sí Ahí anda otro costado Me los note, güey ¿A las dos? Ajá Bueno, déjalo tear tantito aquí 30 zombies Sí, güey, looteale ahí en la de Sayo Acá me veo, si me encuentro más o menos Acá hay una Winchester Y ahorita traigo la MP5 y la M4 Está bien, este peto Déjame, espérame, güey Yo traigo el pinche sonido bien fuerte No, pinches Los efectos sonido Los traía todo, güey Ahora, güey, no mames O sea, por eso Hiciste mis tiros enseguida Cuando estaba Del otro lado de la calle, no mames Ok, güey Aquí metí un zombie a la de Ten cuidado Voy a tirar, no tire ¿A qué pedo? Agarró vuelo el hijo de su madre Y me pegó ¿Te está pegando, güey? Sí, güey, no me puedo correr ¿Le tiraste? Sí Le dio uno Y yo no le quise seguir tirando Ya, güey, ya lo maté ¿Qué pedo de repente? Ay, güey, me cagué Me asustaste Ay, güey Póntela, ya está Póntela Ya está Uf, me la puse a tiempo No sé qué pedo Ese güey se la guió bien Y le hizo Carpalado Pero bueno Este, ahora sí ya Después de que Bela Termine de lutear su pedo Uy, ese güey se paró Agua, es que, güey, que hay un bato Hay un zombi ahí adentro Se me hace No, nomás es uno que ya maté Que se paró, güey Ah Ya, güey, no hay nada aquí adentro ¿Para dónde le damos? Para el pueblo Para el pueblo rascuache ese Que andamos aquí Ajá Ajá No, y este pueblo No lo conocemos tanto Como conocemos el otro camarada Entonces es más Te quedaste lagueado En un pedazo Caminando Eh, yo voy en chinga Acá corriendo Además, no me tire No, no te maté Este, aquí ya estoy Recolectando zombies Nada más que voy Entre el camino Y es una pendejada Voy a meter a la casa A la, a la De esta larga Que está acá atrás, güey Hay una granja larga Aquí me voy a meter Acá atrás Porque son muchos, güey No me los voy a llevar Hasta el pueblo así, güey No los tengo Ya ya vi la granja larga No mames Está glitchado aquí Hay, hay loot en el aire, güey Ah, qué chingón, güey Agárralo Pézcalo, güey Ahorita brinco, güey Espérame Cachalo Cachalo, ándale No te vayas a meter aquí, güey Luego te tiro No, pues si tengo que meterme Traigo zombies Bueno, métete, métete Métete y luego tiro Métete y luego tiro Ok Ya, ya Estoy esperando Aquí los espero Más que se calme En los nudos Qué locos yo Aquí hay agua Si ocupa ese Hay sodas Ok, ya cayó Así con su madre Por alguna razón No quería caer el otro El pedo es que ya Se me están acabando Los tiros de esta cosa Pero pues no hay pedo Ahorita Por ahí Ahí hay un crossbow Ah, sí, perdón Ahí hay un arma, güey Ahí hay un trasesome Güey, qué será Todavía me queda todo En fin Pero no hay balas No hay balas Esas de un tiro Ay, perdón, raza Dijiste que había de crossbow, ¿verdad? Ahí hay crossbow Allá hay un crossbow No, dijiste que había cocas, perdón Sí, cocas y hay dos No, todavía traigo tiros Está bien Agarra tú la otra Yo nada más necesito una No, yo también traigo Bueno, ¿y qué le pasó a todos los zombies Que venían, güey? No sé, güey Zombies Vengan Bueno Otros dos vienen Paseco atrás Otros dos Y vamos a matarlos Yo nada más Lo que ando haciendo aquí Es el panuchón Cuidando a Tudy Es el guardaespaldas Vamos a decirle así Para que no se haga tan culero, güey Pinches zombies gordos, güey Se tardan en morirse Te voy a traer Otra Pepsi Órale, güey Bueno, vámonos Ahora sí A lo mero bueno ¿Para qué andamos aquí en las afueras como putos? Vámonos Bueno, tú nomás dime ¿Para dónde vas? Porque te me la veas de repente, güey Rumbo a la iglesia, güey Ese es mi primer objetivo Ok, para la iglesia Agarrar zombies ahí entre el pedo Y meterme a la iglesia Y tumbarlos en la iglesia Ok Ya después de ahí veo Que pecs Ay, güey Aquí hay agua Para que la pueda cruzar sin pedos Sí, güey Es un charquito Ok, bien Y hay que ir ahí, güey A la construcción esa Ahí dicen que salen cosas buenas Dicen que salen armas y la chingada de eso Tú, güey, estás ocupando armas, güey Deberías ir ahí Primero Simón, vamos ahí Cambia de planes No vamos a ir a la iglesia todavía Vamos a la construcción Matar zombies también Claro Es mi primer objetivo Aquí 34 zombies ya van Hemos matado 8 zombies ya Tan rápido en este Al principio de este video Este Pues es que los zombies Hay pa' tirar pa' arriba en este juego Ya ganché un zombie, güey Ya traigo un zombie Si quieres ahorita aquí la construcción Tira una granada Pa' que a ver si vienen todos los zombies de Echernos, güey No mami, sí, güey Luego vienen todos los pinches pecas también Player killers Vienen y nos matan A la chingada con una granada Ya entré yo a la construcción, güey Ok, yo apenas voy Nada más traías ese zombie, ¿verdad? Sí Voy para hasta arriba, güey Güey, para hasta arriba Yo le voy a tirar al zombie Tú déjame Yo hablo como yo quiero, güey Hey Haz lo que quieras Qué chingados ¿Tú tiraste? Sí, güey Sí, güey Te dije que le iba a tirar al zombie Vente, pinche zombie Pásale por ahí Y, güey, tu madre Le diste la vuelta Nada más Pa' que no tuvieras que meterte A donde te tienes que ir despacio No, puto, ahora yo me meto O sea, hasta arriba No hay ni madre Venga, puto Ahora sí Yo estoy tirando Yo estoy tirando Eh Nada más que luego les fallo Porque se pasan, güey Yo ando looteando, güey En lo que tú matas Yo looteo Sí, güey En lo que yo Me parto la madre acá Con zombies, güey Agarra sus loots Y se encuentra Sus mamadas Andale, zumbi Venga, chumbi No hay que oye Nada más que matarlo A la vez Pero acá hay un cargador Se me quedó de una DMR Verga, se me quedó trabado DMR No, yo necesito O de la Ahorita traigo la M4 Y la M16 La M16, más bien Necesito esta NAG O Yo ando acá arriba también, güey No te cague ¿Cómo va este pedo? 35 Oh, vamos 35 Ahora sí Este Mira, aquí hay un router Assembly, güey Para los Helicopters Ahí, ahí hay Partes de máquina Y también está la Esa de rotador Bueno, güey No encontré No vi ni madre aquí arriba Puede ser tú tampoco Entonces vamos Ah, no Este es de esta NAG, güey El cargador que te dije es de esta NAG Ah, sí No, pues échalo entonces Pues ven Aquí estoy En el mismo piso Donde andabas Pero para el otro lado Entonces sí, está bueno Ese Ese cargador Me rellena la Me da otro cargador De la M4 Del M16, perdón ¿Quién es el piso? Yo estoy parado Arriba de él 30 rounds De esta NAG Ok, güey Tengo 30 rounds De la esta NAG Es así, güey Vámonos Déjameme a cabo Los del MP5 Y luego ya sacó La M4 Todavía traigo tiros Del MP5 Traigo 3 Me mató un zombie aquí, güey Antes de ir De irnos Para ya Quitar la MP5 Y ya traerla La M4 Otra vez ahí afuera Porque Si me gusta más La M4 Mata de más Chingazo Da más chingazo Que esta cosa Ok Ok, listo Hago un tiro Hay un bote Prendido aquí Adentro Me pusieron a fumar Piedra Aquí, güey Bien, que querías No Ya cayó ese zombie Ok Ahí está Ya tengo 36 Zombies Matados Déjame, me meto ahí Y me cambio de arma Y otra Y ahora sí Nos aventamos más Para adentro De Cherno Y al parecer Cherno También va a ser Uno Uno en que le tengo que dar Dos Dos días Para Para hacer una matazón De De calibre de alta No quiero una matazón ¿Dónde estás, güey? Corriendo para afuera Puta madre Yo te estaba esperando En el segundo piso Pero ahí, güey Sí, tengo que ir para arriba, güey A huevo Tengo que cambiar Los tiros Del Del MP5 Por la De la O sea, tengo que meter La MP5 a la bolsa Y agarrar la M4 Ajá Segundo piso, dices No, yo ya estoy en el primero Ah, bueno Yo ya voy para arriba Aquí menos largo Ok Drop Ah, ah Open bag De 16 Ok, entonces de aquí Vamos para la iglesia, ¿verdad? A huevo Ese es el plan Ok Y vamos a agarrar la MP5 Open bag Vamos a tirarla acá Pero así Vámonos para la iglesia Y ahí hacemos otra matazóncita Este, ya está No, no, no Traigo 30 tiros ahorita De la M4 Entonces vámonos La iglesia está para la derecha, ¿verdad? No sé, güey Yo no conozco chernos Ay, güey Pero un pedo Que ahorita la encuentro No hay pedo Como quiera Vámonos en chinga Oigo campanas Oh, ¿sabes lo que significa? No Ya tampoco Vergas, otra vez, güey Pero diferentes, güey ¿Diferentes campanas? Sí No, pues ya valiste, güey Si hoy este Cuatro tipos de diferentes campanas Ya mueren Bien cool, ¿o no? Ajá Nada, pero aquí Aquí este pedo Ahorita se resuelve, güey Ahorita me encuentro Me encuentro la iglesia Y hacemos Y hago otra matazón Por ahí Porque ahí en la iglesia Siempre hay chingos de zombies Ahí ya traemos un zombie atrás Y se nos acaba de pegar otro Por enfrente Ay, mueve tico tu madre No, güey Tú vas bien lagueado, güey Sí, ya sé Me empezó a laguear ahorita Me acaba de empezar a laguear El pinche server En la guía botó un vato Por ping alto Uh, ¿qué pedo? Pues no cae bien arreglado Ya ese glitch ¿Cuál? El de las Que se mira todo negro, güey A mí no se me mira nada De la verga, güey A mí sí Pero, güey, bien lagueado, güey Y no es el pinche bandicam Es el server Porque los zombies también se me laguean No, güey Y está botando a varios vatos Ay, pinche server Porque yo sé cuándo es El lag de bandicam Pero bueno Ahí se me ve que ya se me dio acomodado Porque ya Ya el güey empezó a correr ¿Dónde estás, güey? ¿Todavía vas por la costa? Sí, voy corriendo por la calle, güey Juntando Ay, güey, me voy a tocar eso Nada más te reconozco Por la bandita esa que traes, güey A mí me está dando el pinche glitch El bug ese del De que se mira negro, güey Bien culero Ahorita ya adelantito en la iglesia Nos metemos Los matamos, güey Y bueno, los mato Ajá Y dejamos el capítulo aquí Buscamos otro server Uy, cómo chingados Me está pegando el puto zombie Que no mamen Van chingados detrás de ti, güey A ver, tú me hizo sangrar, güey Llegale a la iglesia, güey Ahí está cerquita Ahí está cerquita Nada más Despuésito de esa casilla, güey Está la iglesia Despuésito de la casilla verde Ah, server lagueado Y con tu madre de repente La casita verde Esa dónde vas, güey Tú síguele derecho Ahí adelante está Nada, ya la vi Esta aquí está delante La de esa Ya nos metemos Y los Los ambarateamos Ay, cabrón También se me acercó Un chingo, ahí está Voy a ocupar Blotters Fusion, güey Ok, sí, bueno Ahorita te la doy No más A ver qué Acabar con los zombies Antes de que te la de Si aguantas ese pedo, ¿verdad? Sí No, pues traigo Para vendarme, güey Ah, bueno Te vendas Y luego le damos El vela ya va entrando allá, güey No me des a tirar Yo voy a entrar primero Sí Ahora siguen campanas Pero son las de la iglesia Ahí va otro zombie Detrás de ti, güey No, pero yo estoy adentro, güey No sé ni para qué No sé ni para qué Quería checar Corre, corre, corre Está abierta la iglesia, ¿verdad? No hay pedos No hay nada Sí, sí Yo estoy adentro Ok Ahí vengo, güey Dale gas, dale gas Yo me espero Muere, güey Ya se murió Ahora Ahí viene otro Ahora, ahora Ahí cayó Ah, no cayó El hijo de su madre Ahí hay un arma Secundaria 40 ¿Dónde, güey? Ahí enfrentito de ti No, para el otro lado Del otro lado De la pared esa Oh, aquí está un revólver, güey ¿Dónde, güey? Échalo, échalo Atrás de ti ¿Dónde estás tú o qué pedo? Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Del otro lado No te veo, güey A ver, calma ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí Del otro lado Es la lápida esa ¿Aquí arriba? No, allá ¿Dónde estaba? ¿De dónde venía? Aquí Del otro lado ¿Aquí? Ah, sí, güey Ahí está, güey Me dijiste que ahí no era Ahí estaba para dónde Véngase a revólver Y trae un chingo de tiros, güey Sí, güey Vamos a hacer masacre con el revólver A ver A ver, dame el blood transfusion, güey Ah, sí, vamos a darle el transfusion Nomás vente para acá Pero lo que tú me lo estás dando Yo voy a estar cubriendo la entrada, güey Eh, traes blood bag Ahí vienen dos zombies, güey Ahí me los tumo en chinga Sí, pues si quieres acabar el episodio y todo eso Todavía te queda tiempo Quedan como tres minutos, güey Quedan como tres minutos, güey De lo que voy a grabar Pero aquí Matamos estos dos zombies Y lo dejamos un poquito más corto Camarada Los otros están muy largos Pero aquí hay que darle una salvadita vela Ojalá que les haya gustado Soy Dotuli22 Los Kikon Velacross Eh, Road to 100 zombies Ya casi vamos a la mitad Vamos en 42 zombies Este, ya no nos falta mucho Y nos encontramos un revólver Y esta cosa mata de un tiro Ja, ja, ja Ya está, raza Like, comentarios, favoritos Y todo ese desmadre Parale Suscríbanse a nuestros canales Son la fantasma Y todo ese pedo Y... Bye Bye Bye